En esta oportunidad volvemos a requerir la ayuda de los especialistas y bueno, por suerte logramos que se nos ofrezca una posibilidad de tener una unidad permanente dentro del hospital. ¿Van a tener una unidad permanente entonces? Bueno, esa es la idea y esa es la propuesta que se está haciendo. ¿Recuerda un poco lo que ustedes vienen planteando? Exactamente, tener en el hospital un destacamento con gente estable que no dependa de ninguna comisaría, que no tenga que irse si hay alguna situación que sea más importante. ¿Eso está acordado o es una idea? ¿En qué etapa está esto? Está en la etapa de acuerdo tanto con el coordinador del nodo de policía como con el jefe de la unidad regional. ¿Se requería un lugar para el destacamento o ustedes lo brindarían? Mirá, nosotros estuvimos evaluando y estamos proyectando disponer de una oficina cercana a la guardia donde podríamos, haciendo algunos cambios de personal, no es cierto, ubicación de personal, disponer de una oficina para ellos. ¿Cuántos efectivos tendría ese destacamento? ¿Se lo han informado? No todavía. Es decir, sí sabemos que va a tener un jefe que va a estar a cargo de la oficina y el personal necesario para cubrir nuestra seguridad. ¿La idea es que haya efectivos de policía para controlar el ingreso a la zona de la guardia donde se producen los inconvenientes, pero que también recorra los pasillos del hospital? Por supuesto, por supuesto. ¿A partir de tiempos, doctor? Perdón. ¿Se habló de tiempo? ¿De aquí a cuánto tiempo más hay que esperar para que esto se instale? Mirá, esto va a depender de la disponibilidad de personal que tenga la policía. Nos prometieron que esto puede ser en forma no inmediata de ya empezar mañana, pero en los próximos días o semanas podemos estar... ¿Y en el mientras tanto? En el mientras tanto acordamos la presencia policial dentro de la guardia, incluso con un patrullero que esté con personal recorriendo el hospital también.